Buenas noches, hermanos. Vamos a iniciar este Santo Rosario persignándonos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a profesar nuestra fe diciendo, Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo de nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. El día de hoy contemplamos los misterios gozosos y nos unimos al gozo de nuestra Santa Madre del cielo, que tuvo en su vientre a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a meditar el primer misterio gozoso. El ángel anuncia a María que ha sido elegida para ser madre de Dios. En este misterio, señor, te pedimos por todos los enfermeros, médicos, personal de salud, policías y soldados, personal de limpieza, proveedores de alimentos, agricultores y transportistas. Pedimos por la salud de Rudy Huacachi, Sandy Huarag, Delcy Portocarrero, Enma Medina, Carituchalo, Magali García, César Farge, Farí, Inéctor Nacer, Mónica Betancur, Lisbeth Norma Cango, Giovanna Cárdenas, Sebastián Portocarrero, Óscar Lucar, Marleni, Freddy Berástegui, Orestes Idaigoro Palomino, Diego Ponce. Y por todos los sacerdotes y religiosas, especialmente por la protección y salud del Padre Omar Sánchez, Yoli Parraguirre, Loreto Jaque, Ixon, Edgar Blancas, Ángeles Pinoza, Monseñor Ricardo García García, por sus voluntarios, por el Papa Francisco, por el Papa Benedicto XVI. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pedimos también por quienes han fallecido en estos últimos días, te pedimos por el eterno descanso de Ana Luisa Ugarte, Jonathan Ríos, Antonio Mollinedo, Raúl Molina, Miguel Uzucachi, Crispina Ponciano, Antonio Salas, Nelson Ipanaqué, Lucy Chunga, Abraham Chunga, Elsa Astugamán, Alejandro Tábara, María Vázquez, Félix Sánchez, Alfonso Aire, Fidel Astudío, Gloria Bautista, Silvina Mesa, Artidoro Vallejo, Renzo Yauncopa, Gaudencio Alegre, Humberto Guamaní, Celso Herrera, Mario Fernández y Jorge Muñoz. Por ello, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Te pedimos también por todas las intenciones de nuestros hermanos de Semillas de Fe, por la familia de Víctor Santos, Susana Domínguez, por las vocaciones sacerdotales y religiosas, por la familia de Noralba Giraldo, por los enfermos de COVID en Colombia, por nuestros hermanos que nos siguen en Colombia, por la conversión de Elkin, hijo de Noralba, por la familia de Marietchel Salinas, por el fin de la pandemia, por la salud de Laura Gámez, por la salud de Roberto Gámez, por la familia de Ángel Necha, por la familia Necha Tomate, Necha Teco, Necha Morales, Tomate Núñez, por la familia de Juan Salinas, Rosario Navarro, por la salud de Ricardo de la Garza, la salud de Alfonso y Silvia, la familia de Luis Hernando, por el eterno descanso de Víctor Navarro y por toda la familia de Rosario Navarro. Por todos ellos, roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor. Con fe y con amor te decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, siempre y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva el cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. María, Madre, gracia, Madre, misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, oh, gran Señora, Madre nuestra. Amén. Amén. El siguiente misterio contemplamos. La visita de María, su prima Isabel. Este misterio, Señor, te vamos a pedir por todos los enfermos del mundo, y por todas las personas de la tercera edad, para que tu Señor los cuides y los protejas. También te pedimos por la salud espiritual y corporal de Santas Guaynates, Lucía Párraga, Padre, Manuel Cueto, Rosa López, Delfina Vidal, Roberto Pareja, Edwin Galarza, Agnes Marchena, Edith Curacachi, Ricardo Nieto, Rosalinda Castillo, Ángel Quijada, Nelly Palomino, Elizabeth Farge, Wenceslao, Chipana, Milton Perea, María Delgado, Esperanza Montalbán, José Cárdenas, Mercedes Córdoba, Rosario Córdoba, Efraín Trujillo. Ashley Luna, Marlene Narváez, Alexander Herrera, Francisco Panés, Asunción Aynicio, Nicanor Herrera, María Ayala, Natividad Roja, Santiago López y Florichumbe, Dina María y Antonia López, Rosalio Igladis, Juana Geri, Félix Lagos, Jesús Sánchez, Fidela Mauricio, Javier Rosales, Idas y Fuentes, Marta Alcázar, Delia y Panaqué. Por todos ellos, roguemos al Señor, te lo pedimos Señor, con fe y con amor te decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita tú eres entre todas las mujeres, es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María y en aires de gracias, señora es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María y en aires de gracias, señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios tesoro maría llena eres de gracias señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios tesoro maría llena eres de gracias señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios tesoro maría llena eres de gracias señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios tesoro maría llena eres de gracias señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén o jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia amén maría madre de gracia madre misericordia en una vida y en la muerte amparanoso gran señora madre nuestra amén el siguiente misterio contemplamos el nacimiento de nuestro señor jesucristo en este misterio señor te queremos pedir por todos los enfermos de cobit señor en el perú y el mundo ten misericordia de todas las personas que están padeciendo de esta enfermedad dale fortaleza espiritual y corporal libéralos del miedo y de la tristeza señor especialmente te suplicamos por quienes están recuperándose en sus casas en los hospitales y sobre todo en un sí señor permite que estas personas regresen a los brazos de sus seres queridos también te pedimos que tu sangre preciosa siga debilitando este virus te pedimos por la salud de julia quintana eliseo aguilar carlos cornejo gabriel ángeles víctor gutiérrez fari maizer dafne montes e hijo javier espinoza maricarmen echandía y familia esposos e hijos hilda bejarano maximiliano alcatraz leonel estrada hay de reyes ricardo lópez luz caferata armando díaz ever dávila lelis castillo maximiliana mesa melania de la cruz daniel rodríguez percy bernal guido moreo óscar estrada shirley velásquez amelia tomanquilla pedro baldión pablo santibáñez padre fausto arevalo claveriano esteban miranda cueva margarita machaco hay padre leonardo ramos padre abel pérez padre miguel ángel lópez padre benjamín santa cruz y por la familia bernal y pana que por todos ellos roguemos al señor con fe y con amor te decimos padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén o jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia amén maría madre gracia madre misericordia en la vida y en la muerte ampara nuestro gran señora madre nuestra amén el siguiente misterio contemplamos la presentación del niño en el templo en este misterio vamos a pedir por todos nuestros hermanos de semillas de fe por la conversión de nuestras autoridades por la conversión de quienes persiguen a la iglesia por la conversión de quienes promueven el aborto por el fin de la pandemia por el fin del aborto por las personas con depresión por la conversión de eduard trillo ashley luna randy luna jampiero campos alondra díaz anny sánchez alan regalado y por la salud también de alan regalado por la protección de diana muñoz que está en la dulce espera y por la protección de guillermo flores por todos ellos roguemos al señor te lo pedimos señor con fe y con amor te decimos padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga nosotros tu reino hagas de tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita sea el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita sea el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita sea el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita sea el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita sea el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita sea el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita sea el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria el padre al hijo y el espíritu santo como el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. María, Madre, gracia, Madre, misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, oh Gran Señora, Madre nuestra. Amén. El siguiente misterio contemplamos el encuentro de Jesús con los doctores de la ley. En este misterio, Señor, te vamos a pedir por la paz de nuestros corazones, que a pesar de la enfermedad, a pesar de los problemas económicos, a pesar de los problemas por los que estemos pasando, Señor, danos la paz en nuestro corazón. También te pedimos por nuestra fe, Señor. A veces no logramos ver las maravillas que tú tienes para nosotros porque tenemos muy poca fe. Incrementa nuestra fe, Señor, a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, a través de algún testimonio. Por nuestra salud, Señor, que tu sangre preciosa se derrame sobre nosotros y sobre nuestra familia. Ayúdanos, Señor, a permanecer con salud, protegidos sobre todo de esta enfermedad, por nuestra conversión, para dejar la pereza, Señor, y ser perseverantes en la oración. Por nuestro trabajo, por nuestra economía, Señor, que tu divina providencia no nos abandone, pero que también nos enseñe a ser generosos con el que más necesita. Especialmente, Señor, te vamos a pedir. Gracias. 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 Dios salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Este último Ave María lo vamos a hacer por la salud y la familia de Gualberto Santa Cruz, de Maribel Calderón, Margarita Machacuay, Jorge Gabriel Rivadeneira, Irma Cervantes, Mercedes Mendoza. Y por todos los que nos acompañan en el Rosario en este momento y más adelante y por todas las intenciones de quienes estamos reunidos aquí. Por eso decimos Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. María, Madre, gracia, Madre, misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, oh Gran Señora, Madre nuestra. Amén. Nos vamos a poner bajo el amparo de nuestra Santa Madre del Cielo. Ponemos también ahí a toda nuestra familia bajo su manto protector y sobre todo a Santiago López por su salud y decimos con amor. Dios te salve, Reina y Madre, Madre, misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh Clemente, oh Piadosa, oh Dulce Siempre, Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, no me dejes solo que me perderías, si me dejas solo el demonio me tentaría. Amén. Ángeles de las guardas, de los médicos, enfermeras, policías, militares, personas que nos proveen alimento, personas que salen a trabajar. Ancianos, ancianas, niños y niñas abandonados de los hospitales, cárceles, asilos. Por todos los que sufren por este virus en los hospitales, en el área de UCI y de diferentes enfermedades. Dulce compañía, no lo desamparen ni de noche ni de día, no los dejen solos que se perderían hasta hallarse en los brazos de Jesús, José y María. Arcángel San Rafael, tú que has sido enviado para protegernos en las enfermedades espirituales, corporales y viajes, te pedimos de todo corazón que intercedas ante nuestro Señor por esta pandemia en el mundo entero. Arcángel San Miguel, sé nuestro amparo, defiéndenos en las maldades y acechanzas del demonio, y venimos a ti, Dios mío, suplicantes, para que tú lo mantengas bajo tu imperio, y tu príncipe de la milicia celestial arroja al infierno con el poder divino a Satanás y a los otros espíritus malvados que andan por el mundo tratando de perder a las almas. Amén. Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, asistidme en mi última agonía. Jesús, José y María, descansa en paz con vosotros el alma mía. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María, sé la salvación mía. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión. No me dejes, madre mía. Amén. Amén. Y esta oración la hemos hecho en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Damos gracias a nuestro Señor por este momento de oración y gracias a ustedes, hermanos, por su compañía noche a noche. No sé qué es lo que ha pasado en Facebook. Bueno, en realidad hay varias, varias censuras que hace Facebook, pero hoy no he podido leer ni un solo mensaje. Les pido las disculpas si ustedes han puesto sus intenciones, pero no he leído ni un solo comentario, porque a veces está fallando también las transmisiones en vivo. Esperemos que para mañana se solucione y ya podamos leer sus intenciones. Hoy vamos a meditar el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos del 22 al 30. Juan 3, del 22 al 30. Aquí en el Evangelio nos enseña algo curioso. Dice que Jesús estaba en Judea y llegó ahí con sus discípulos para bautizar. Recuerden que quien bautizaba era Juan el Bautista, pero Jesús llega con sus discípulos y se pone a bautizar. Y Juan el Bautista también estaba bautizando, pero había más gente que seguía a Jesús. Entonces, a veces nosotros nos confundimos, ¿no? Porque pensamos que porque hacemos algo para Jesús es algo nuestro. Y en realidad todo lo que hacemos es de Jesús. Eso es algo que nos quiere enseñar, porque cuando estaba bautizando, hubo alguien que le preguntó a Juan. Buscaron a Juan y le dijeron, Maestro, el que estaba contigo en otra orilla del Jordán, del que diste testimonio, está bautizando y todo el mundo acude a él. Algo así como un chisme, ¿no? Fueron donde Juan el Bautista a llevarle un chisme y a decirle, oye, mira, tú no eras el encargado de bautizar. Mira, pues ha llegado Jesús y Jesús se está bautizando, ¿no? Y hay más gente que lo sigue. Algo así como para generar división. Así trabaja el enemigo. El enemigo siempre va a trabajar para dividir. Siempre va a trabajar llevando la cizaña, llevando el chisme. Pero el chisme no se cuenta solo, pues. Para eso necesita de nuestros labios. Y nosotros debemos de aprender a discernir cuándo es que el enemigo está utilizando nuestra boca, está utilizando nuestro carácter para dividir a una comunidad, para dividir a la familia, para dividir de alguna manera la relación que hay. Juan, que estaba lleno del Espíritu Santo, no se pone celoso de Jesús. Tampoco se molesta porque Jesús se esté bautizando. Y él responde. Ustedes son testigos de que dije, yo no soy el Mesías. Y él reconoce quién es. Él iba a preparar el camino para Jesús. Pero Juan el Bautista no era Jesús. Por mucho que tuviera muchos discípulos, por mucho que la gente lo respetara por bautizar, él no era el Mesías. Pero termina enseñándonos una frase que es muy importante para todos aquellos que estamos haciendo algún servicio para el Señor. Él debe crecer y yo disminuir. Ese es el mensaje de este Evangelio. Cuando tú hagas algo para Jesús, Jesús debe crecer y quien lo hace debe disminuir. Hay una parte en el Evangelio que dice también, todo lo que hagas para el Señor, la recompensa está en el cielo. Si aquí tienes tu recompensa, ya pierdes tu recompensa en el cielo. Cuando hagas algo para Jesús, no esperes recompensa. Tu recompensa está en el cielo. No esperes que te paguen, no esperes que te abracen, ni que te feliciten, ni que te den las gracias. Cuando alguien hace algo para el Señor, lo hace con esa humildad y con esa convicción de que es para Él. Por ejemplo, nosotros hacemos el rosario porque nosotros necesitamos orar, porque nosotros también tenemos problemas. Como familia hemos pasado momentos muy dolorosos y necesitamos paz. Necesitamos orar para encontrar esa paz que a veces se pierde. Porque este mundo tiene muchas cosas. Tiene enfermedades, tiene problemas, tiene el carácter y tiene también las deudas, el trabajo, la economía. A veces no sale como nosotros pensamos. En este tiempo, tener un familiar enfermo nos angustia. Entonces nosotros como familia hacemos este rosario porque también necesitamos rezar. También nos gana el carácter y necesitamos hacer nuestro rosario. También nos gana la tristeza y necesitamos hacer nuestro rosario para encontrar paz. Entonces los invito hermanos a seguir rezando porque todos necesitamos en este momento rezar. No solamente porque yo soy la religiosa de la familia y el resto de mis hermanos son unos pecadores y no rezan. No, yo lo hago porque yo necesito, porque yo necesito rezar para encontrar paz, para poder encontrar la sabiduría de Dios a través de las Sagradas Escrituras. No por creerme más, no por creerme mejor que los demás, no por creer que tal vez estoy ganándome el cielo y ganándome el cielo. No, es por una necesidad. La oración es una necesidad para todas las personas porque es tu relación que tienes con Dios. Cuando oramos, hablamos con Dios. Cuando leemos la palabra, Él nos responde. Hoy Él nos dice, disminuye tú para que crezca Jesús. No recibas los aplausos tú para que crezca Jesús. Y es así como debemos tratar de mantenernos en esta vida. Ser pequeños para que sea Dios el que se haga grande en ti. Porque Dios hace grandes cosas y a veces cuando el Señor hace sus maravillas, corremos un riesgo de creer que es por lo que nosotros estamos haciendo, cuando en realidad es obra de Dios. Una vez cuando llevé una prédica me dijeron, nunca te robes la gloria de Dios. Él es el que hace todas las cosas buenas. Nosotros solamente somos sus siervos inútiles. Porque ni siquiera a veces lo hacemos bien. Ni siquiera a veces tenemos ganas de hacerlo. Somos unos siervos inútiles. Pero Dios hace grandes cosas a través de sus siervos. Y cuanto más humildes, más grandes cosas hace el Señor. Busquemos la humildad para poder alcanzar algún día esa eternidad tan prometida por Jesús. Gracias hermanos. Bendiciones para ustedes. Bendiciones para su familia. Y mañana nos esperamos a las 8. Disculpen, pero no he podido leer ni un solo comentario. Debe haber algún problema en Facebook porque ustedes siempre están pidiendo por su familia. Ya mañana seguiremos con los comentarios. Bendiciones hermanos.